7 de la mañana, hora de Venezuela, estamos listos para nuestra primera entrevista de la semana y por supuesto el tema tiene que ser Colombia. Por muchas razones, para la región veníamos en gran expectativa y tenemos ya listo para conversar a Diego Arias, analista político colombiano. Diego, buenos días, gracias por poder contar contigo. Eduardo, un buen día para usted, para todo su equipo, para la amplia audiencia a esta hora del día y muy complacido de que hayamos llegado a este día después de varias conversaciones muy amables a las que usted me ha invitado aquí en este espacio. Muchas gracias por la invitación. Diego, ¿de qué manera se llegó y cómo luce el camino para Colombia a partir de hoy? Por no decir de ayer mismo, porque incluso muchos temían que por la paridad que se presentaba en las encuestas hubiese sido posible, bueno, una situación difícil, hostil, incluso de desconocimiento de resultados por parte de quien hubiera salido desfavorecido en la votación. ¿Cómo ves tú en este momento, pudiéramos decir, los síntomas más visibles de Colombia? Pues Eduardo, yo creo que el resultado de ayer es afortunado, más allá de que fuera Gustavo Petro en relación a que la diferencia por la cual ganó es bastante amplia, supera, por supuesto, con creces, el margen de error, porque la mayoría de los pronósticos y encuestas y estudios de opinión daban como un hecho y en ese escenario la posibilidad y la atención se daba, sobre todo en el caso de que Gustavo Petro fuera quien perdiera y en ese margen, digamos, lo hiciera por una cantidad de votos muy mínima. Eso en el contexto de que en la primera vuelta presidencial, o mejor, en las consultas interpartidistas que hubo, se le extraviaron al pacto histórico 700.000 votos. Entonces, perder ya, digamos, el debate crucial, la segunda vuelta por un margen estrecho generaría dudas y tensión. Pero creo que esto se resolvió, primero, porque el margen de quien ganó fue amplio, y segundo, porque muchas de estas fuerzas que podrían estar, digamos, en tensión para expresarse de distintas formas, algunas de ellas de manera muy radical, pues están justamente del lado de quien ganó. Hoy amanecemos con un país, una muy buena parte de ella, celebrando, alegres, contentos, llenos de esperanza de que un cambio tantas veces aplazado, y al cual las élites económicas, sociales y políticas no prestaron, digamos, su acuerdo, su apoyo decidido para producirlo, pues esta gran cantidad, digamos, de colombianos y colombianas, que si uno lo suma a la votación de Gustavo Petro con la de Rodolfo Hernández, pues se supone que optan por el cambio, pero también hay una inquietud de otra buena parte de la población, casi la mitad también, que tiene inquietudes, que tiene incluso temores, pero que, Eduardo, en la medida en que algunos hechos se concreten, desde el punto de vista político, de parte del presidente electo Gustavo Petro, pueden generar tranquilidad. Le menciono solo dos en particular. El hecho de que pueda definir quién va a ser su ministro de Hacienda, ese tema ayudó a tranquilizar los mercados en su momento cuando Gabriel Boric en Chile nombró a quien fuera durante mucho tiempo el presidente de la Junta del Banco Central de Chile. Y el otro tema es el de las Fuerzas Armadas. Creo que las señales que pueda enviar en relación a recomponer un diálogo que está fracturado con un lugar del poder tan importante como la Fuerza Pública, las Fuerzas Armadas, Fuerzas Militares y de Policía, es clave. Y bueno, con eso, la idea de que de pronto llegue a conformar un gabinete no propio del Pacto Histórico, sino un gabinete de unidad nacional. Entonces, entre alegría, expectativas, esperanzas, pero también temores de algunos sectores. Así amanece Colombia el día de hoy, Eduardo. Gustavo Petro ha hecho énfasis en La Paz. Ese debe ser el primer gran objetivo de Colombia porque algunos analistas dicen que hay un amplísimo sector en Colombia, los llamados excluidos, que ponen grandes esperanzas de cambio en la gestión de Petro y que eso se convierte en un reto de vara muy alta. ¿Es La Paz el primer gran objetivo? ¿Hacia dónde debe apuntar el cambio en Colombia? No creo que sea el primer gran objetivo. Es un objetivo, una necesidad, una condición absolutamente indispensable para que él pueda, y su proyecto político, gestionar, digamos, cuatro años de un gobierno que produzca transformaciones. El debate de la paz y de la guerra no fue el asunto central, digamos, de este debate político, de esta disputa por la presidencia, por el gobierno. Creo que hay otros temas que versan particularmente con la desigualdad, con la desigualdad, que creo que necesitan señales y van a ser las prioritarias de parte de Gustavo Petro, lo mismo que el tema de la agenda climática, medioambiental, el tema de los anuncios sobre cómo hacer una transición energética decidida, pero que no genere un traumatismo, digamos, en el esquema, digamos, del modelo productivo, digamos, de Colombia. Y en términos de la desigualdad, acciones urgentes que producto de una condición estructural que ha llevado a millones de personas a condiciones de extrema pobreza, incluso de hambre, hay decisiones que espera el país en relación con particularmente el tema de hambre, el tema de hambre en el que muchos sectores, digamos, están padeciendo. Ahora, el tema de la paz sí es absolutamente importante también, pero yo no diría que es el primero, porque sin esa condición el país no va a tener progreso. Él ya, previamente en la campaña de Eduardo Intervidentes, ha anunciado una disposición a negociar políticamente con el ELN, muy seguramente también podría llegarlo a estar con las disidencias de las FARC. Yo soy de los que cree que sería deseable y esperable posible una señal de estos dos grupos armados en el sentido de decretar un cese al fuego indefinido y contribuir, digamos, a un clima de convivencia y de apaciguamiento en Colombia y una propuesta de sometimiento a lo que aquí en Colombia se llama el clan de Golfo o grupos que llaman nuevos paramilitares o vinculados al narcotráfico, porque evidentemente en los territorios se está padeciendo de enfrentamientos, amenazas, desplazamientos y está produciendo además muertes de muchos líderes sociales. Pero este tema está ligado al enfoque de cómo piensa construir la paz y también al enfoque de seguridad. si finalmente se les va a combatir y de qué manera, con qué intensidad, si no se logra, digamos, el tema de la paz. Pero insisto, el tema de la paz es fundamental, porque él se autodefine en una propuesta de defensa de la vida, pero no creo que sea lo primero en su agenda. Diego, nos quedan dos minutos. Para los venezolanos es muy importante el tema migratorio. Es Colombia el lugar con mayor presencia de migrantes venezolanos. Yo no sé cómo están los niveles de otras migraciones o de migraciones de otros orígenes, pero Gustavo Duque ha sido muy consecuente en el manejo de esta situación. Dinos cuál es el... Dije Gustavo Duque, el presidente. Lo confundí con un alcalde venezolano. Dinos, ¿de qué manera puede Petro manejar este tema? ¿Qué variantes puede haber? No, yo creo que lo primero es que implica una condición de restablecimiento pleno de relaciones con Venezuela en unos términos muy claros y satisfactorios para poder normalizar el tema de las relaciones comerciales, para poder ganar al gobierno de Venezuela en relación a apoyar una estrategia de paz que signifique la desmovilización, la dejación de armas, tanto de parte del ELN como de las disidencias del ASDAR, y de contera, digamos, poder dar un manejo adecuado, humano, al tema de la migración, que puede implicar básicamente, digamos, detener el flujo migratorio, crear mejores condiciones, digamos, para la acogida, la regularización en Colombia de nuestros hermanos y hermanas venezolanas, pero creo que eso está dentro, perdónenme la expresión, el paquete de la política de relaciones con Venezuela, que insisto, tiene que ver con los temas básicamente de frontera, de apertura de la relación plena, y los temas de la paz vinculados a el tema, o la presencia del ELN y de grupos de disidencia en territorio de la hermana República de Venezuela. Diego, muy agradecido, interesante análisis, sabemos que contamos contigo, mucho éxito, el mejor destino posible para los colombianos a partir del día de hoy. Un gran abrazo. Bendiciones, muchas gracias, y recibimos bien ese deseo que lo necesitamos para avanzar en los cambios pacíficos, pero cambios al fin y al cabo que requiere Colombia. Muchas gracias y un buen día. Gracias, Diego Arias, desde Bogotá, analista político colombiano. Volveremos.